Les pido a los dos un segundito nada más, vamos a ver cómo reaccionó la gente. Una cosa es cómo se reacciona desde el Poder Judicial, que yo creo que están alejados. El Poder Judicial está muy alejado de la gente en todo sentido. Por eso, una cosa es un juicio por jurados populares y otra cosa es un juicio, digamos, natural, digamos, sin jurados populares. El jurado popular ha absuelto muchas veces a muchas personas en las cuales seguramente la justicia lo hubiera condenado. Pero esto habla, obviamente, de la distancia que hay entre la propia sociedad y el Poder Judicial. No solamente por lo económico, sino también por el contexto en el cual uno se rodea constantemente. Este es el pueblo apoyándolo al jubilado. Este es el pueblo juntando firmas por internet para liberar al jubilado. Así reacciona la sociedad. ¿Por qué hay tanta distancia entre la sociedad y el Poder Judicial, Mauricio? Bueno, vos pusiste el dedo en una de las cuestiones más importantes. Cuando vos sos abogado defensor en estos casos de supuesta duda de si existe o no exceso de la legítima defensa, el caso de Pérez Catalo, el caso del carnicero Yarsun en Zárate, vos elegís que el juzgado que lo juzgue a tu cliente sea un jurado popular. ¿Por qué? Porque el jurado popular, que es una creación de Scioli del año 2015, tiene esta particularidad. Se juntan 12 vecinos, no van a ser de Quime, van a ser de Loma de Zamora o de Almirante Brown o de Ensenada, en un lugar cercano, pero no del mismo partido. Y esas 6 mujeres y 6 hombres, generalmente se busca que tengan equidistancia, van a tener que juzgar al abuelo o al jubilado de 71 años y determinar si es culpable o no. Para que sea culpable con una condena perpetua necesitan 12 votos, o sea, los 12 tienen que considerarlo culpable. Si no es así, por lo menos 10 deben considerarlo culpable. Imaginate en este contexto, esas 12 personas, todas han sufrido un hecho de inseguridad o algún pariente ha sufrido un hecho de inseguridad. Es decir que claramente es un paseo para el doctor Icasati y el doctor Mariano Sip, que son los abogados, porque se sabe que esa gente común está deseosa de que el jubilado esté libre o que el jubilado... ¿Por qué? Porque se ven ellos mismos representados en esa situación y es muy difícil. No son jueces, son personas comunes. Entonces, el juicio por jurados en este caso va a beneficiar al jubilado seguramente. Y en general es por unanimidad, Mauricio, corregime si no, pero en general es por unanimidad que los jurados populares reaccionan de esa manera, ¿no? La realidad es que ahí hay un tema bastante importante para mirar, que son las estadísticas. Cuando vos escuchás, porque este es el caso de una persona que va a ser imputada por un delito, pero se supone que es el bueno, ¿no? Digamos, para la sociedad. Pero, ¿qué pasa con todos los delincuentes que son juzgados por juicio por jurado? Uno sospecha, fíjate que para que exista juicio por jurado tiene que ser pena de más de 15 años, abuso sexual agravado o homicidio. Son muy pocos los casos que llegan. Todos los delincuentes que son culpados de eso, cuando vas a mirar la estadística, la gente que en la cámara de televisión dice que se pudran en la cárcel, que los maten, el 65% nada más es condenado en los juicios por jurado. Es mucho menos importante que la cifra de los juzgados profesionales. Es decir, los juicios por jurado son más benevolentes aún con los delincuentes, porque la gente dice algo en los medios y después cuando tiene que votar en un juicio por jurados es mucho más condescendiente. Y recordemos, como dijimos, que para que sea perpetua son 12 votos, pero para que sea condenado son 10. Con lo cual es muy fácil que de esos 12, 3 o 4 tengan dudas, la duda juega a favor del reo y muchos se escapan por esa puerta. Muchísimas gracias a los dos. Los tengo que dejar, les pido mi disculpa. Gerardo, es un placer escucharte. Mauricio, igualmente. Muchísimas gracias, en serio. Han sido muy cantiles y han sido increíbles en sus palabras. Muchísimas gracias.